En Ucrania la guerra continúa los bombardeos aéreos contra edificios residenciales. También en Gersón, en el sur, a orillas del Mar Negro, un ataque nocturno ruso con 20 cohetes causaba destrozos generalizados en el centro de la ciudad. Casi todos los vecinos estaban ya en sus casas. Hay varios heridos y un muerto y daños importantes en viviendas bajas y edificios de apartamentos. Fue todo muy rápido, una explosión, un incendio, las ventanas desaparecieron, la puerta reventó, pude escapar. Cuando salía vi por un hueco que a mi madre se le había caído el techo encima. Viviendas destrozadas a las que algunos residentes no podrán volver en tiempo. A Olga la onda expansiva la levantó del sofá y la lanzó por los aires. Las ventanas están rotas, colgando. Hubo dos impactos sobre las cinco de la mañana. No entendía lo que estaba pasando hasta el segundo impacto que me tiré al suelo. Las hermanas Natalia y Tamara se quedaron atrapadas bajo los escombros de su casa. Los rescatistas pudieron sacarlas a tiempo. Empecé a gritar, ¿estás viva Tamara? Gritaba, gritaba hasta que la escuché decir, sí. Encendió la linterna, vi que estaba cubierta de sangre. Mis padres tuvieron que salir por la terraza, la puerta de casa estaba bloqueada. Mientras en el frente continúan los combates entre los ejércitos rusos y ucranianos. Según Moscú, sus tropas han repelido ataques ucranianos en Limán, Gerson y Kupiansk. Ataques rusos apoyan la ofensiva terrestre contra Abdiqa. Próxima a Doníez. En la imagen, un ataque ucraniano contra una columna de blindados rusos cerca de Abdiqa. Según Kiev, en esta zona, los rusos están sufriendo bajas masivas.